En Arcadia Lana del Rey estrena Arcadia, el primer single oficial de su nuevo trabajo discográfico Blue Bannisters y le pone fecha de lanzamiento y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber Muy buenas Gunsters, hacía algún tiempo que no nos veíamos y aquí vengo para revelaros toda la última información sobre Lana del Rey Ya sabéis que este año 2021 ya ha lanzado un primer trabajo discográfico, Chemtrails Over the Country Club y anunció de manera inmediata un segundo trabajo discográfico bajo el título Blue Bannisters Lo anunció para el pasado mes de mayo, finalmente no pudo tenerlo a tiempo y lo ha ido posponiendo, posponiendo, posponiendo Eso sí, tuvimos tres temas de adelanto, que fueron el propio Blue Bannisters, Textbook y Wildflower Wildfire Tres canciones, pues como acostumbra Lana del Rey, muy emocionales, muy sentimentales y muy especiales Lana del Rey es una de esas artistas en las que necesito profundizar un poco Es como que no puedo escuchar música aleatoria y que me suene Lana del Rey, especialmente en sus últimas etapas Necesito que lance un álbum, sumergirme en él y entonces sentir cada uno de los temas de esa manera Me parece que tiene una atmósfera muy especial y no se me hace tan disfrutable escuchándola a la ligera Sino que necesito como, vale, lanza disco en Lana del Rey, voy a escucharme todos los temas Voy a escuchar todas las letras, voy a sumergirme en ese mundo musical y respeto de emociones Y así será el próximo 22 de octubre, que será cuando se lance este nuevo trabajo discográfico Blue Bannisters Por fin, después de algunos retrasos, pero teniendo esos tres temas de adelanto Y uno nuevo que sirve como single principal del álbum, que es el tema Arcaria Ella ha revelado en algunos tweets que este álbum cuenta un poco las vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera Sobre todo desde aquel videogames, ¿no? Con lo cual hay temas que se han conectado a esa parte de su carrera y otros que vienen más al presente Un poco una historia cronológica, por así decirlo, de ella en el álbum Que contendrá 15 pistas, entre ellas un interludio que ya podemos disfrutar Y os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción por si queréis ver los títulos de cada una de las canciones Ya conocemos cuatro, así que nos faltan por descubrir el interludio y 10, 11 canciones más Así que deseando que llegue ese 22 de octubre para escuchar lo nuevo de Lana del Rey Por segunda vez en este año 2021, y lo reseñaremos obviamente aquí en Pop News Y estaremos dándonos valoración a este nuevo paso de Lana a nivel musical, ¿no? Ya sabéis que para estar al tanto sobre todo ello te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún Pero me extrañaría que no lo hubieses hecho y estés viendo esto Así que nada más, me despido y nos vemos en próximas transmisiones Te dejo aquí por si acaso las últimas noticias que hemos dado de Lana del Rey en vídeos extensos de Pop News Un beso ¡Gracias!